¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí os trae el primer episodio de la nueva serie de los miércoles, Broken Sword 3, el sueño del dragón. Vamos a pulsar Enter para comenzar, que si no sale ahí un vídeo que ya veremos luego. Bueno, este juego, qué decir, muchos me lo habéis pedido desde que subí el Broken Sword 2, algunos de coña y otros en serio. Hay mucha gente que todavía me pone algún mensaje en vídeos azar de Broken Sword diciéndome, oye, vas a subir el Broken Sword 3. Bueno, tampoco me lo piden tanto, ¿vale? Las cosas como son. Pero de vez en cuando hay un mensaje. También me piden el 5, que es el mejor juego. Y nadie me pide el 4. Y nadie me pide el 4 porque existe el 3, ¿vale? Voy a explicar un poco lo que pasó. En 2003 salió este juego. Es el Broken Sword de nueva generación. Es el único juego de la serie que no utiliza controles point and click. Este juego salió para PlayStation 2 y para Xbox. Y para Revolution era el juego que iba a abrirles todo un nuevo mercado de gente. Un montón de nuevos gamers del siglo XXI que iban a jugar un juego un poco más apropiado a sus gustos porque las aventuras gráficas estaban muertas, ¿vale? Como bien sabemos, las aventuras gráficas se murieron a pesar de que siguieron saliendo y probablemente siguieron vendiendo lo mismo que vendían antes. Lo que pasa es que comparativamente con cómo fue creciendo el mercado de los videojuegos, pues se quedaron atrás, como son las cosas. Pero bueno, ¿qué pasó? Que básicamente este juego salió y lo compró la gente que juega a Broken Sword. No es que sea una saga súper famosa, ¿vale? Si te gustan las aventuras gráficas seguramente conoces Broken Sword. Pero si no, pues bueno, igual te sonaba el nombre un poco. Es posible. Pero no es que fuera una súper saga, súper, pues eso, súper conocida en todas partes. Entonces salió el juego que vendía unas, no sé si son unas 500.000 copias o así. Que básicamente es lo mismo que vendía el Broken Sword 2 o el Broken Sword 1, ¿vale? Vendieron todos los juegos más o menos lo mismo. Y les costó bastante más. Y por lo visto la gente que lo compró, pues eso, era gente que jugaba ya a Broken Sword. ¿Qué pasó? Que el juego, pues como veremos, cambia bastante con respecto a los anteriores. Así que la gente que lo compró, lo jugó y dijo, esto es una puta mierda. Y ya está. Se murió Broken Sword, porque el Broken Sword 4 no lo recuerda a nadie. A ver. Deja de sacarme vídeos, por favor. Bien. Ah, bueno, a veces se va el volumen aquí. Pero creo que tengo que venir aquí si bajo... El volumen de la música, que va a estar muy alta luego en el juego. Bueno, pues al menos vuelve la música del menú. Voy a asegurarme de que tengo los círculos activados. Y bueno, quiero señalar una cosa. Resolución de pantalla, como veréis, está puesta en 1920x1440. El juego tiene pantalla ancha, pero no tiene gráficos para pantalla ancha. Así que si lo pones así, lo único que pasa es que todo se es ancha. Y el texto es más difícil de leer, es un poco menos nítido y los personajes son más gordos. Si es vuestra parafilia personal, pues bueno, podéis hacerlo. El juego funciona en Windows 10. A mí personalmente me gusta que los gráficos se vean en la relación de aspecto apropiada, como bien sabéis. Y bueno, pues eso lo vamos a jugar en esto. Se sabe que es un juego de su época porque tenemos que elegir el... Mira, aquí ya no lo puedo cambiar. Pero la primera vez que lo arranqué me salió que podía poner... Bueno, estaba por defecto puesta en color de 16 bits, lo cual es maravilloso. Y una cosa más que señalar, el juego pues tiene unos controles un poco raros con teclado. Se puede poner control con mando, pero mi mando y este juego no se llevan muy bien. Y la verdad es que no quiero andar configurando un mando con direct input solo para este juego. Pero básicamente tendría que venir aquí. Esto es muy intuitivo, ¿vale? Tienes que venir aquí a... Ojo. A configurar movimiento. Y elegir... Ahora no tengo nada enchufado. Pero después de teclado 1, teclado 2 y teclado 3, te saldría el mando que tienes enchufado. Y entonces ahí eliges los ejes con los que te mueves, ¿vale? Y una vez hecho eso, puedes venir aquí a las opciones de control normal, ¿vale? Y decir, quiero que correr sea este botón y quiero que objeto siguiente sea este botón, objeto anterior este botón. Y como veis, están ordenadas las cosas un poco así. Correr, objeto siguiente, objeto anterior, paso sigiloso, pausa, inventario, mapa de acción arriba, mapa de acción abajo, mapa de acción izquierda y mapa de acción derecha. Está ordenado un poco... Ah, es un juego francés. Vale. Mapa de acción, bueno, no es el único juego que intenta llevar las aventuras gráficas a consola y ponerle... Bueno, ya que tenemos generalmente, ya por esta época, pues las consolas tenían al menos cuatro botones frontales, ¿no? Pues vamos a poner directamente acciones ahí en lugar de tener que sacar un menú como en PC, porque no tiene sentido sacar un menú y no usar los botones del mando, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es la misma interfaz en el juego de PC que está pensado para jugarse con mando. Y si lo juegas con teclado es simplemente raro, porque tienes que usar WASD por defecto para controlar, no el personaje, sino las cosas para hacer. Y es lo que voy a hacer, porque... Porque, bueno, se puede hacer. Vale, dicho esto, vamos a empezar. El juego está en perfecto español. Seguimos teniendo a nuestro actor de doblaje favorito, como la voz de George Stobart. Y bueno. Antes de empezar a jugar, quiero leer unas cuantas cosas. Just Adventure dijo, este juego es a plas, o sea, sobresaliente, ¿vale? Un triunfo, es al mismo tiempo un juego 3D de verdad y pura aventura gráfica, ¿vale? Esto, buah, fue la hostia. Es una de las cosas que decían. Vamos a ver. Edge Magazine le dio un 9. Gaming Chronicles le dio un 9 con 2 de 10, diciendo que las aventuras gráficas... Bueno, Adventure Gaming, ¿vale? Los juegos de aventuras están vivos, ¿vale? Y bien gracias a diseñadores como Revolution. IGN le dio un 8.4. Y lo colocó en la categoría de impresionante. Pero dijo que la interfaz era un poco rara. Y se queja de que los puzzles del juego son un poco repetitivos. Ya sabéis que a mí, Broken Sword 1 y 2 me gustan bastante. ¿No? Por eso lo subí. Porque me gustaban. No solo porque son clásicos, sino porque... Me gustan en general, sobre todo el... Bueno, no sé. A veces me gusta más el primero, a veces me gusta más el segundo. Pero tienen este tono entre graciosete y serio. Hay momentos que son bastante tensos y demás. Y los puzzles, quitando las partes en las que tienes que hablar con alguien y volver a hablar con alguien y volver a hablar con alguien y luego ir a hablar con otra persona y entonces puedes volver a hablar con la primera. Entonces te dice algo para que puedas hacer otra cosa que pasan un par de veces a lo largo de los juegos. En general, no sé. Los puzzles son razonables. Suelen tener un par de puzzles cada juego que dices aquí. Esto no sé qué estaban pensando. Pero normalmente son... Los puzzles tienen sentido. ¿Vale? Y puedes ir llevándolos. Por ejemplo, está el puzzle de la cabra del primero. Que es como... ¿Qué demonios? Incluso sabiendo lo que tienes que hacer, no te sale. O está en el segundo... Bueno, en el segundo hay unos cuantos puzzles que son... Son un poco... Un poco cogidos con pinzas. Pero, en general, yo creo que son buenas aventuras gráficas. Me pregunto por qué alguien diría que en esta aventura gráfica que mantiene el género vivo y que es impresionante y que... Bueno, por cierto, Edge Magazine... Sí, Edge Magazine, aparte de darle un 9, dijo que era un Fairytale Comeback. The Adventure's Glorious Return. ¿Vale? Me pregunto por qué un juego con todos estos pedigrees y estas cosas... Alguien diría que tiene puzzles repetitivos. No voy a decir más. Vamos a empezar la partida y vamos a ver si lo disfrutamos. Porque el juego, a pesar de que a mí personalmente no me gusta mucho, reconozco que tiene algunas partes que están bien. No voy a decir más. Preceptor, mi señor. Ha comenzado. La energía se está acumulando. ¿Estáis listos para vuestra tarea? No le fallaremos, mi señor. El precio del fracaso es el Armagedón. Que Dios os acompañe. La energía se está acumulando. No le fallaremos, mi señor. No le fallaremos, mi señor. ¿Tienes una novia, George? En realidad, no. ¿Y eso qué significa? Había una chica en París, pero no funcionó. Bien hecho, tronco. He oído hablar acerca de esas preciosidades francesas. ¿Crees que estaría interesada en un viejo bosquimano australiano? Solo si eso le ayudase en su carrera. Ah, con un clima así. Este viejo armatoste se vuela solo. ¿Y qué me dices de un clima como ese? No, menos mal que tenemos dos. Dentro de un par de segundos nos estaré morriendo de todo esto. Será mejor que te pongas el cinturón de seguridad, George. Y entre tanto, mientras París despierta otro soleado día de calor, en el sur continúa el insólito clima. Marsella, veinte días de lluvia, burdeos, treinta. Y por todo el mundo, desde Beijing a Nueva York, hay informes de temblores de tierra, inundaciones, tifones... ¿Quién es? ¿Bernon Blier? Soy Nico Collar. Llegaste pronto. Dijo que era urgente. No tenemos mucho tiempo. Las fuentes de poder están alcanzando su cúspide. Todo está en el manuscrito. Mire, lo he descifrado. Nadie lo había conseguido antes. Me pagaron mucho dinero. Pero la tierra... Todos estamos en peligro. Ahora quieren matarme porque sé demasiado. De algún modo habíamos aterrizado en la jungla. Estaba vivo. Entonces olí el humo. Iba a tener que salir rápido. Pero en realidad no hay ninguna prisa. Así que voy a aprovechar para decir un par de cosas. Primero, obviamente Saruna no era Nico Collar. Cualquiera que haya jugado a Broken Sword lo sabe porque no hablaba con acento francés. Estoy poniendo comillas, aunque no las veáis. Pero sorprendente que el gordo o ceboso ese con la cara llena de acné no se diera cuenta de que Nico Collar no hablaba en francés. Pero bueno, quitando eso, como veis, la interfaz, ves que pone, pulsa el botón eso para desabrocharte el cinturón. Y tenemos a la derecha un ojo y unas ruedas, ¿no? Vale, pues el ojo es la D. Con el cinturón de seguridad puesto no iba a ir a ninguna parte. Que es examinar. Y la S es abajo. Sería X en el mando de... Desabroché el cinturón de seguridad con cuidado. O sea, la idea es que esos son los botones frontales. Sería A, B, X, Y... ¿X, Y? Sí, ¿no? Sí. O ASPA, círculo, cuadrado y triángulo. Y bueno, aquí estamos. Vemos, el control no es tipo tanque, lo cual ya le quita puntos al juego. Pero bueno, tendremos que acostumbrarnos al control basado en la cámara. Había una botella de cerveza sin abrir en el suelo del avión. Pero vamos a pillarla. Nunca se sabe cuándo puede venirte bien una cerveza. Ciertamente. Podemos intentar salir. La puerta había quedado muy dañada. El impacto del aterrizaje había curvado el marco de la puerta. No, podemos salir así. Maldición. Vale, pues tal vez deberíamos ir aquí a hablar con nuestro bosquimano australiano piloto. Que por cierto, no se ha dado cuenta que había una tormenta gigante antes que el copiloto. Bueno, asumimos que George generalmente no vuela aviones. Así que esa intro está un poco cogida por los pelos en esa secuencia. Igual es porque iba borracho directamente el otro. Pero bueno, como veis, avanzamos. Y cuando nos acercamos a la cabina... Harry, ¿qué pasa? Harry. No podemos llegar hasta Harry. Chico, eso ha estado cerca. No estábamos en absoluto a salvo. Estábamos en equilibrio al borde de un precipicio. Y ahora yo estaba atrapado en la mitad trasera del avión. Vale. Este juego, una cosa que tiene comparado con los otros Broken Sword, es que es bastante fácil. Es en general trivial. No lo tengo preparado, pero recuerdo que es relativamente difícil de atascarse. Básicamente, te quedas sin cosas que probar. Vale, o sea que... No sé si es porque está hecho para el público general o algo así. Pero es fácilmente el más fácil de toda la serie. Vale. Pues tenemos esta enorme caja de aquí. Y eso es algo que vamos a oír mucho a lo largo de este juego. Si lo intentamos mover... Una hebilla y una correa mantenían el contenedor pegado al armazón de metal. Vale, vamos a ver que el juego... O sea, esta animación... Vale. La va a usar. La va a usar bastante. Le va a dar buen uso. Una hebilla y una correa mantenían el contenedor pegado al armazón de metal. Vale, pues vamos a soltar la hebilla. No, esto es la caja. ¿Esto? La hebilla era de soltado rápido. Pronto el contenedor estaba liberado. Vale, y lo que queremos hacer es mover esta caja... Que es otra frase que vamos a oír mucho a la parte de atrás del avión para usarla de contrapeso. Básicamente para poder acceder nosotros al frontal. Que simplemente la mandamos hasta atrás del todo. El juego visualmente para 2003 no es que sea la bomba, ¿vale? Pero está bien. Tiene buena presentación, ¿vale? Aunque ahora mismo los gráficos parezcan muy normalitos y muy... Bueno, normalitos. Hoy por hoy obviamente parecen malos, ¿vale? Pero para 2003 eran un poco mejores que normalitos. Todas las texturas del juego están pintadas a mano, ¿vale? Porque querían... Inicialmente el juego iba a ser 2D o iba a ser estilo dibujo como los anteriores. Pero decidieron pasar a algo así. Pero querían mantener más o menos el rollo. El resultado... Bueno, o sea, tiene un estilo... Está bien. Pero... No está tampoco súper bien finiquitado, creo yo. Por el sombreado y demás de los personajes. Creo que no... No sé. Tiene como un sombreado relativamente realista para tener pinturas... O sea, pinturas... Para tener texturas pintadas a mano. Pero bueno. No había manera de abrir la ventana. Vale, pues nos saldremos por la ventana. Pero vamos a mirar. Estábamos en equilibrio en lo alto del precipicio. En una situación como esta, el humo era mala cosa. Bueno, en cualquier caso, ahora podemos acceder al frontal. Tenemos un extintor. El extintor de Harry estaba peor que el propio Harry. Si lo pillamos... Podemos... Si os fijáis, podemos... El extintor de Harry estaba peor que el propio Harry. No podemos hacer nada, aparentemente, con él. Así que lo voy a dejar. Obviamente lo tenemos que usar para romper esa ventana de ahí delante. El cristal estaba resquebrajado. No era lo bastante fuerte como para romperlo. Quizás con un extintor... Bueno, creo que primero tenemos que hacer otras cosas. Por cierto, el inventario. Pulsamos espacio y sale esto. Y entonces con... La botella de cerveza había sobrevivido al accidente sin un rasguño. Vale. Entonces, a pesar de que... En el otro lado estaba puesto con Control y Shift para cambiar... Creo que lo único que haces es... Sí, usar izquierdo y derecho. O izquierda y derecha. Las teclas. Reunión con... Sol Mondeli en su laboratorio del Congo. Y piloto australiano Harry Gilligan dispuesto a llevarme a la reunión. Ok, bien. Buenas cosas. Vamos a ver si lo despertamos. Era Harry Gilligan, el piloto. Gilligan, perdón. Totalmente inconsciente. Al registrar a Harry encontré un práctico abridor de botellas. Qué curioso. Bueno, si intentamos despertarle... Harry, Harry, despierta. Darle bofetadas no iba a dar ningún resultado. No sé, tiraré de los pelos. Del pelo pechudo ese que tiene. Vale. Pues vamos a usar el abridor de botellas con la botella de cerveza. Buena interfaz. Y eso es suficiente para... Despertar al australiano. Salud, colega. Me recuperé hace un rato y aproveché para dormir un poco. No tienes muchas ocasiones para eso en mi trabajo. ¿Cómo se te ocurre meternos en semejante tormenta? Casi consigues matarnos. Cálmate, ¿quieres? La tormenta apareció de repente. Nunca había visto nada parecido. Qué raro. ¿A qué distancia está la pista de aterrizaje? No muy lejos. Estábamos justo encima de ella cuando nos alcanzó la tormenta. ¿Estás bien, Harry? Claro, colega. Y ahora podemos hablar con él de otras cosas. Por ejemplo. ¿Bebes este brebaje todo el tiempo? Sabe a sudor de ángel. Te he cogido prestado tu abridor. Sin problemas. El avión está completamente destorzado. No pasa nada. Buena conversación. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo al respecto? Lo gané en una partida de cartas. Estupendo. También conseguí un bidón de combustible gratis. Lo cual fue una suerte. ¿Y eso? No habríamos llegado hasta aquí sin él. Vale. Ah, vale. Para eso era lo de recorrer objetos. Vale. Es shift y control. Es para pasar entre... No. No es shift y control. A ver. Lo puedo mirar. El menú de opciones. Más rápidamente. Menú de controles. Ah, no. Avance página y retroceder página. Claro. No sé en qué estaba pensando. Ah, ya vamos. Sí. El problema es que si intentamos salir... Si no recuerdo mal. Guau. Mejor no. Iba a necesitar más peso en la parte de atrás del avión. Pero... ¿Cómo? ¿Intentas matarnos? Por suerte el juego nos lo dice, básicamente. ¿Estás bien, Harry? Claro, colega. Vete para atrás. Harry, necesitamos más lastre en la parte de atrás del avión. Vale, George. Si crees que eso ayudará. Harry, no te muevas. Ya lo creo. No, todavía no, Harry. Quédate ahí. Guau. Guau. El doblaje ha ayudado mucho a esa escena. ¿Ha estado cerca? No sé. Podría haber sido peor. Ah, ¿sí? Podría haber estado aún dentro. ¿Intentas animarme, Harry? Ah, ¿sabes? No estás mal para ser un yankee. Eso me hace sentir mucho mejor. Haríamos un gran equipo. Ah. Podría ayudarte ahí fuera con tu trabajo. Ser tu conductor. Tratar con los lugareños. Un chartres. Harry, ya te lo he dicho. Solo estoy aquí para encontrarme con alguien. Luego me voy. A lo mejor yo conozco al tipo. Lo dudo. Es un tipo llamado Cholmondelli. Nunca he oído hablar de él. Exactamente. ¿A qué se dedica? Es un científico. ¿Qué clase de científico? Vive en la jungla. Dice que ha inventado una máquina que puede crear energía ilimitada. Soy abogado de patentes. Quiere que le escriba la patente y todos nos haremos ricos. ¿Ok? Capichi. Oh, ya veo. Un científico loco. Ajá. Jrumf. No quiero ser grosero, George, pero... ¿De verdad te creíste toda esa basura? Por supuesto que no, pero ¿alguna vez has vivido en Hidao? Cierto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tú guías. En Hidao. En Aidao. ¿Qué es eso de Hidao? Vale. Uy, este suelo parece un poco raro. Y este también. Pero por suerte aquí podemos saltar. Déjate de tonterías, colega. Supongo que la próxima vez enviaré la ruta panorámica. Sí, ya. Cuando hayas acabado de divertirte, te veré en la cima. Bueno, ha dicho, te enviaré. Pero... Es que quería decir, evitaré. Vale, como veis, todo lo que podemos hacer simplemente nos acercamos a los sitios y ya está. El juego, pues bueno, no tiene mucho... Tiene mucho misterio con eso. Creo que esto parece descolgarnos, lo cual no sé si es lo que quiero, porque no puedo... O sea, como veis, tenemos un montón de acciones muy de... No sé, de juego de aventuras que... Si estás acostumbrado a puzles de aventuras gráficas y todo eso, pues esto... No sé, es un poco de otro tipo de juego, pero mal. Porque en un juego de acción tener esto, pues tampoco es que sea muy impresionante. Pero bueno, a ver. Es que encontrar el hueco. Y nada, esto es encontrar el camino. Que obviamente... No es por aquí, obviamente. A ver, por dónde me descuelgo. Aquí. Para abajo. ¡Guau! Cuidado, cuidado con esa bajada. Y esto era lo que querían... No sé, o sea, esto... Es que teniendo en cuenta... Vale, que esto... La idea de esto es que esto iba a atraer a más gente. 2003 fue un año muy loco. ... Como sea, con castigo. Después, va a atraer a más gente o incluso... ...a la unión de zapatos. ¿Va a la esta... que se puede hacer algo un separece... A la gente no separece aunque sea muyáfico. No separece. Eso, va a loco. No separece porque se comporten un número mucho más poco más. que bueno, antes he dicho de coña lo de un charter, pero no hay uno que empieza exactamente así bueno, exactamente, empieza muy así no sé si estoy subiendo por el lado que es de todas formas pero como la cámara tampoco nos ayuda mucho pues no puedo saber si es este camino o es el otro, por cierto, fijaos que te quedas ahí apretado en el sitio hasta que usas la acción de despegarte por última vez, ¿dónde está? no lo sé, no lo sé por el amor de Dios le he contado todo lo que sé y le estoy profundamente agradecido por ello de todos modos pensaba matarle desde el principio adiós, Mr. Cholmondely y dale no se dice Cholmondely es... era domingo por la mañana llevaba tres meses de retraso con el alquiler y mi editor me había dado otro encargo estúpido una entrevista con un hacker acerca del fin del mundo ¿cuándo se torcieron así las cosas? ¿es que nunca iba a llegar mi golpe de suerte? ¿qué le había pasado a mi brillante carrera como periodista? y entonces todo cambió vamos a poner la oreja silencioso pero eso no quería decir que estuviese vacío tenía que meterme en el apartamento para averiguar lo que estaba pasando pues en este juego vamos a jugar también con... con Nico Collard tenemos... Nico sí, supongo que podemos llamarla Nico Nicole Nicole Collard la ventana conducía hasta el balcón creo que no podemos entrar simplemente abriendo la puerta pero tampoco parece que sea buena idea ¿qué está la vieja de antes? podía oír la televisión a lo mejor había alguien no respondían o no podían oírme o no querían hacerlo la puerta estaba cerrada creo que esta también está cerrada si la intentamos abrir la puerta estaba firmemente cerrada tenía que encontrar otra manera de entrar en aquel apartamento no está solo cerrada está firmemente cerrada vale pues nos hemos llevado entonces que nos hemos llevado un lápiz por cierto tenemos nuestro pintalabios un bloc de notas es para los en el apartamento de Bernon lo hemos apuntado ya y nuestra tarjeta de prensa mi tarjeta de prensa nunca me gustó esa foto no sé, sale muy maja una chica moderna no debería ir a ninguna parte sin su lápiz de labios apuntad bueno pues Nico es una protagonista fuerte independiente y bueno pues se juega a la vida aquí como George igualmente de algún modo de algún modo iba a tener que trepar por el enrejado para alcanzar las ventanas del apartamento y claro no va a hacer ahí el el espagat así que simplemente movemos esta mierda y decís pero no pueden moverlo más bueno pues nos subimos encima bajamos al otro lado puzzles de calidad ah sí esto era lo que querían los jugadores de aventuras gráficas de 2003 esto es lo que revitalizó el género a ver de algún modo iba a tener que trepar por el enrejado para alcanzar las ventanas del apartamento claro así eso ya veis que pues eso pues es es la croft también podemos mirar primero antes de entrar lo cual es una acción responsable a través de la mugre pude distinguir una figura una figura que se parecía mucho a un cuarco tenemos mirar la ventana como tal sí era la ventana del hacker y solo por asegurar creo que no tenemos nada más que podamos hacer aquí no bueno podemos bajar abajo lo cual no sé si es lo que queremos hacer esto nos está abierto la ventana estaba bien cerrada creo que lo que tengo que hacer es descolgarme por aquí y cruzar para el otro lado sabía que trepar por los balcones era una locura pero la historia me tenía enganchada y no iba a dejarla escapar en cualquier caso mira que rápido te mueves estaba bastante oscuro pero podía distinguir la forma de una cama la ventana estaba entreabierta pero con el pestillo bajado no iba a poder pasar el hueco era demasiado estrecho incluso para mis dedos pero no para un lápiz eso no funcionaría aquí ¿cómo que no? para un pintalabios aquello no era apropiado está bien vamos a usar una tarjeta de prensa es verdad una tarjeta de prensa te permite entrar en cualquier página solo un pequeño meneo entre la puerta y el cerrojo y el pestillo se levantó el caso es que bueno no teníamos muchas cosas para probar pero es curioso porque menciona los dedos y que sea bueno pues algo un poco más fino que un dedo te habría dicho que no cabía nada básicamente que había una ranura apenas pero bueno pues nada entramos allá vamos ¿qué tenemos aquí? quien quiera que quitase el polvo por aquí nunca se preocupó de limpiar detrás de la televisión ya estamos ya estamos faltando a la gente el armario estaba lleno de ropa sin lavar qué asco bueno yo creo que tiene trificación ehm habían dejado un viejo monitor en la esquina ¿te parece mal también? no vamos a echar un vistazo por todo antes de ir a la otra sala en los ríos de Singapur con una bolsa de té qué asco que sí vale que el que vive aquí vive como un cerdo pero ese es un hacker que sabe de salvar el mundo y todo eso la de la conspiración de algo eh la verdad es que de la trama no me acuerdo creo que lo que es la trama como tal se vuelve un poco loca pero la verdad es que no me acuerdo no me acuerdo qué pasaba por si tenemos un póster ahí de broken sword 1 qué es bueno seguro que ya se me había dado cuenta no podía oír nada la puerta conducía al resto del apartamento vale pues vamos allá el tipo estaba claramente muerto el cuadro era un bonito detalle otro original de Steve Jobs la puerta parecía bastante común vamos a entrar ahí primero vamos a ver el muerto el muerto debía estar muerto antes incluso de caer al suelo lo que descartaba la RCP gracias a Dios no me apetecía hacerle el boca a boca a alguien con ese acné y esos dientes no te apetecía ha sido un inconveniente ¿no? sabía que tenía que registrar el cuerpo todavía estaba caliente todo lo que pude encontrar fue su tarjeta de visita Vernon Blière técnico de software sí era el chiflado adicto a los ordenadores con el que tenía que encontrarme quizá no estaba tan chiflado después de todo ¿qué más? ¿qué tenemos aquí? era el casquillo de bala que había usado la asesina me lo quedé necesitaba cualquier pista que pudiese encontrar un casquillo de bala de tamaño de un antiaéreo no del antiaéreo entero sino de las balas de un cañón antiaéreo porque valería que ¿quién necesita adornos cuando se tiene una televisión? lo que es increíble es que alguien en 2003 tenga que una televisión tenga este mueble y no tenga todo el mueble lleno de cosas eso es muy poco creíble vivir en penumbra no obstante es bastante bastante razonable ¿qué más tenemos aquí? el ordenador estaba arruinado alguien se había llevado el disco duro apresuradamente aparentemente es un hotswap porque si os fijáis está el agujero ahí debajo de la grabadora supongo que será lo segundo el ordenador estaba seriamente dañado acá es que hay dos pero bueno y por cierto si os fijáis aquí abajo tiene un teclado un Model M de IBM y tiene el teclado antiguo sin las teclas de Windows vamos es un Model M de la época no de 2003 sino de la época de los Model M ¿vale? ¿qué tenemos aquí? era toda una colección de carpetas gracias gracias por la info Nico vale vamos a ver podemos correr por cierto y podemos ir en sigilo porque este juego tiene secciones de sigilo spoilers tiene secciones de sigilo lo cual seguro que seguro que está muy bien llevado también como las secciones de plataformeo vale quédenos aquí con la oreja no podía oír nada si el asesino seguía cerca no estaba ahí no estaba ahí la puerta parecía bastante común el baño siempre soñé que habría hombres ahí fuera capaces de limpiar el retrete pero este no era uno de ellos algunas cosas no hace falta examinarlas el bidé pero es un baño con bidé además mira en este bidé te puedes limpiar el culo mirando por la ventana esto este este hombre aquí o sea estaba viviendo la vida el lavabo estaba sorprendentemente limpio mola porque puedes poner la oreja siempre en las puertas creo que en todas las puertas te deja este suelo apártate de esas puertas por aquí donde pueda verte vale lo que tú digas hace mucho que esperaba una oportunidad como esta así que nos hemos encontrado antes oh sí de veras obviamente no me causaste una gran impresión la primera vez no serás tan listilla cuando te haya matado se acabó el tiempo no me ha dado tiempo no estaba atento pero bueno tenemos también escenas contra reloj porque la acción es lo que quiere la gente y que vuelvas inmediatamente a ver la escena pero al menos así puedes ver la muerte apártate de esas puertas por aquí donde pueda verte vale lo que tú digas hace mucho que esperaba una oportunidad como esta así que nos hemos encontrado antes oh sí de veras obviamente no me causaste una gran impresión la primera vez no serás tan listilla cuando te haya matado se acabó el tiempo esta vez no vas a detenernos nunca olvido una caga como es que había olvidado la suya maldición vuelve aquí sabandija ¿dónde se había metido? ¿dónde se había metido? pues probablemente el cual sí que ha salido a toda hostia en fin pico lo sé bueno sí había olvidado que este juego tiene escenas así tal vez debería dejar que me mataran en todas ellas el problema es que luego tienes que repetirlas enteras no podía oír nada que se moviese al otro lado de la puerta ¿veis? podemos comprobar si hay algo al otro lado pero simplemente otra puerta cerrada ni siquiera es una puerta relevante ¿vale? es una puerta random lo que queremos hacer obviamente es bajar ante la duda busca entre la basura pero no había nada de interés tenía que ver alguna pista por ahí en alguna parte pero aquí no no era más que una vieja página de periódico pero nunca se sabe lo que puede venirte bien la cañería parecía vieja pero robusta creo que la podemos usar para cruzar al otro lado pero no sé si es lo que quiero ah pues igual no podía trebar por ahí ahora la tubería estaba rota bueno, bueno nada tenemos que salir la puerta estaba cerrada ¿y ahora? la anciana parecía que pudiese estar ahí todo el día bonjour, madame bonjour se lo aseguro estoy harta de este trabajo un día tras otro en la misma rutina entonces ¿por qué no lo deja? ¿dejarlo? ¿quién se cree que es para decirme que deje mi trabajo? pensé que si, ya sé pensó que era demasiado buena para alguien como yo no, en absoluto no quise decir una vez fui bailarina ¿sabe? en el Moulin Rouge así que un respeto eso es estupendo pero por supuesto Alphonse no podía tolerarlo no voy a dejar que vayas enseñándole las bragas a medio París dijo búscate un trabajo de verdad y así lo hice un genuino hombre liberal era un ángel y no toleraré que se hable mal de él vale queremos preguntarle por esto pero si se fijáis pone mujer de pelo oscuro porque obviamente es como bueno como nos la hemos encontrado pero creo que no va a saber nada ¿ha visto a una mujer de pelo oscuro hace un rato? no quizá nuestra querida guardia de tráfico pueda ayudar siempre sabe lo que está pasando ¿dónde puedo encontrarla? bajando hacia el parque ¿conoce a un joven llamado Bernon? prefiero no saber lo que está insinuando soy una mujer casada por supuesto entre usted y yo en mis días de bailarina las cosas serán muy diferentes a todos nos pasa no se puede hacer nada ¿qué quiere decir? mira la foto su belleza ya pasó justo lo que a una chica le gusta oír gracias por su ayuda adiós vale aquí vamos a tener que volver recordemos este sitio porque creo que la vieja esta sí que sabe dónde se ha ido la otra lo que pasa es que nos ha encontrado una pequeña pista primero y a ver este es el sitio sí aquí es donde he salido quiero cruzar al otro lado pero tiene que haber otra forma de poder cruzar que no sea la tubería creo consideré abandonar el lugar no, no, no no quiero que vuelvas pero decidí quedarme esa debe ser la guardia de tráfico esa vamos a mirar bien esto esta pared quiero decir tenemos esto que es abrir y no podemos ah, pero aquí vale aquí que es más abajo eso es podemos simplemente cruzar así no hacía falta la tubería para nada y si miramos por aquí ¿qué tenemos aquí? había una peluca oscura en el suelo ¿qué tenemos aquí? estamos en la misma onda Nico era una peluca y de las caras además pero lo más importante era una copia exacta de mi propio peinado no sé qué ha sido esa pausa no sé si ahí se supone que tiene que ser un vídeo o qué creo que no pero bueno obviamente ahí se tiene que dar cuenta que la rusa vamos a suponer que la rusa la puerta estaba cerrada que era el idioma que estaban intentando replicar con ese acento un poco extraño que tenía a veces sí y a veces no la asesina bueno llevaba nuestro propio peinado así que ahora que sabemos esto bueno creo que podemos hablar con la de tráfico de todas formas pero mira el coche este no la mujer era una guardia de tráfico tal vez hubiese visto algo bonjour sí tal vez pueda ayudarme lo dudo y de todos modos estoy de servicio es una mañana muy tranquila es domingo qué esperaba vio pasar corriendo antes a una mujer joven no ¿estás segura? me disparó con una pistola ¿qué tipo de pistola? ¿cómo iba yo a saberlo? ve entonces ¿por qué iba yo a ayudarla? ¿tiene sentido? ¿no conocerá tal vez a un joven programador de ordenadores llamado Bernun? ¿tiene un coche? no que yo sepa entonces es poco probable que nos hayamos encontrado eche un vistazo a esta peluca muy interesante dentro de lo que cabe la he encontrado vaya es usted un lince ¿no? pertenecía a la asesina la mujer que la llevaba acaba de matar a alguien fascinante y el hombre que ha aparcado aquí acaba de ganarse una multa por favor madame hablo en serio échele un vistazo a esto interesante 12 milímetros y disparada recientemente exacto pero ¿cómo es que sabe acerca de... armas de fuego? digamos simplemente que no siempre he sido guardia de tráfico ¿qué más puede contarme sobre ello? por la cabeza del casquillo diría que se fabricó en Praga y el arma una magnum nueva si no me equivoco ¿puede deducir todo eso solo por el casquillo? solo hay que saber donde mirar proviene de la pistola de la mujer que intentó matarme esta no es una pistola barata cualquiera me parece que está tratando con asesinos profesionales ¿puede ayudarme? dispare solo es una pequeña broma vale todavía no tenemos todo lo que necesitamos tenemos que volver a hablar con la otra porque nos tiene... no ya me acuerdo de esto y eso que prueba cualquier idiota puede hacerse con un carnet falso cierto pero solo un auténtico idiota se haría pasar por reportero de mi periódico ¿ha visto a una mujer de pelo oscuro pasar corriendo por aquí a su lado? basta no adelante ¿fue ella la que realizó esos disparos? sí, exacto lo siento no la he visto ojalá lo hubiese hecho ¿y se vuelve a enseñar la peluca? acerca de esta peluca pertenecía a la asesina así que realmente está usted relacionada con el tiroteo eso es y necesito toda la ayuda que pueda obtener pero no podemos preguntar más cosas gracias por tu ayuda adiós vale ahora que sabemos lo de la peluca podemos venir a esta otra todavía me acuerdo esto me lo he jugado un par de veces a pesar de todo con este tío no podemos hablar ¿no? ah pues sí las ropas del chico gritaban skater por si no captábamos el mensaje llevaba un monopatín consigo se iba a decir hola vaya hola preciosa ¿estás buscando algo? tal vez has venido al lugar adecuado lugar adecuado y el tipo adecuado ¿no? yo también lo veo así ¿has estado por aquí hace un rato? llevo mucho por aquí ah eso está bien soy reportera quisiera hacerte unas pocas preguntas ¿has visto antes pasar a una mujer corriendo? no creo las mujeres normalmente se paran en esta esquina probablemente no pueden creer lo que oyen ¿qué? he dicho yo que ya lo creo podrías preguntarle a twitcher ¿y ese quién es? esa la guardia de tráfico no se le escapa nada deberías buscarte un nuevo fotógrafo encanto oh ¿eso piensas? pásate por mi estudio un día de estos te estudias ¿eh? echa un vistazo a esta peluca ya está bien pero no es mi estilo la mujer que llevaba esto acaba de matar a alguien no la culpo yo también querría matar a alguien si tuviese que llevar una peluca como esa se supone que es el peinado que lleva Nico ¿conoces a un tipo llamado Bernon? ¿el programador? sí es guay suele ir al parque con su novia ¿dónde está el parque? bajando por ahí por donde está twitcher acerca de Bernon ¿sí? me temo que lo han matado le dispararon oh tío que mal pero es normal en un barrio como este solo los valientes sobreviven ¿has visto un casquillo de bala antes? claro ¿es de una pistola de verdad? no me impresiona pues a otro le impresionó mucho sabes que los diálogos están están bien ¿y dónde está tu banda? ¿cómo? un tiarrón como tú seguro que tiene una banda ¿no? oh claro seguro yo tengo dos wow ¿y qué me dices de ti? ¿tienes una banda? oh claro pero me gusta llevarla en secreto te entiendo gracias por su ayuda adiós una cosa que tiene el juego es que a veces en los cambios de cámara los controles no funcionan del todo finos bonjour madame usted otra vez no ve que estoy ocupada esta peluca pertenece a alguien que estoy buscando muy bonita en el molin russ siempre teníamos pelucas bellísimas ¿ha visto a alguien llevando esta peluca? no era una bailarina algo mucho peor una corrida entonces gracias por su ayuda adiós au revoir vale creo tenía que haberla mirado la etiqueta de dentro había sido arrancada la asesina había cubierto sus huellas casi todas dentro había unos pocos cabellos de pelo rubio así que la mujer que busco es rubia no morena vale eso es la información vital por eso tenemos la musiquilla esta era el casquillo de una de las balas que disparó la mujer supuse que sería de ayuda de algún modo es la tarjeta que había encontrado en el tipo muerto su número de teléfono era el 0123748019 vale con esta nueva información de que la señora era rubia bonjour madame usted otra vez no ve que estoy ocupada podemos decirle ¿ha visto a una rubia en lugar de una morena? por casualidad ¿ha visto a una joven rubia? ciertamente una de experto flacucho como usted gracias ¿por dónde se fue? se subió a un coche deportivo y se marchó ¿podría decirme el modelo del coche? ¿por quién me toma? ¿por una especie de mecánico? tendrá que preguntarle a otro solo una cosa ¿su marido Alphonse ¿está por aquí? no pensé que quizá habría visto algo es poco probable ¿por qué? me dejó hace 20 años se furó ¿con una corrista? asombroso ¿cómo lo has sabido? una intuición gracias por su ayuda adiós bien y ahora lo mismo no ha pasado nadie por aquí menos una rubia en un coche deportivo le hemos preguntado a la otra ¿ha pasado una morena? no, no he visto nada ¿y una rubia? ah hostia así una rubia así en un coche deportivo que sale aquí zumbando ya veréis por cierto creo que ¿podemos entrar? ah podemos entrar vale por el momento vamos a resolver este pequeño caso ¿ha visto antes pasar corriendo a una mujer rubia? sí más o menos de su estatura buena complexión fibrosa talla de pie tres o quizá cuatro y según creo no era francesa ¿es asombroso? no no es asombroso solo es buen entrenamiento ¿entrenamiento? lo siento no tengo libertad para contarle nada más ¿vio antes un coche deportivo? veo muchos coches deportivos a lo largo del día si tuviese más detalles podría ayudar ¿vio antes un coche deportivo? veo muchos coches deportivos a lo largo del día si tuviese más detalles podría ayudar gracias por su ayuda adiós vale bueno tenemos tenemos una pista más eh se me había olvidado pero probablemente el monopatín tenemos que preguntarle por el coche ¿dónde está? chico monopatín ahí está ¿me veis? el juego es mundo abierto hola vaya hola preciosa bonita tabla no es solo la tabla es lo que haces con ella eso he oído no te sonará haber visto antes un coche deportivo por la zona ¿te refieres al jaguar y type rojo? ¿sí? ¿cómo es que te fijaste? solía tener uno parecido tal vez recuerdes su número de matrícula solo hay unos números que me interesen y no son tallas de zapatos precisamente gracias de todos modos espero que cojas a la asesina lo haré la mujer que busco es una rubia yo también eres un tipo divertido me gusta con placer pero en serio ¿no dijiste que estabas buscando a una mujer de pelo oscuro? ¿lo hice? ahora sí que me tienes confundida lo sé tengo ese efecto en las mujeres no he visto correr a ninguna mujer la mayoría de las pibas tienden a pararse cuando ven cómo manejo la tabla gracias por su ayuda adiós vale ahora podemos decirle a la señora esta que era un jaguar es e-type no es type e bonjour si vio el jaguar y type que estaba antes por esta zona si lo vi creo que pertenecía a la asesina y dicen que el crimen no para que puede contarme de él estaba mal aparcado le puse una multa genial tiene el número de matrícula aquí está 4-5-1-C-A-C-75 merci puede decirme alguna cosa más acerca del coche pues mire había algún tipo de máscara en el asiento del pasajero máscara quiere decir como las máscaras de los niños no una máscara antigua del tipo que se lleva en el teatro merci madame ha sido de gran ayuda no es más que una cortesía de un profesional a otro por supuesto parece que la policía está de camino le agradecería que no comentase con nadie la conversación que hemos tenido ¿me entiende? por supuesto no quería arruinar su tapadera exactamente por cierto ¿para quién trabaja realmente? ¿puedo confiar en usted? pues claro algún día los aliens nos invadirán nos estamos preparando para combatirlos puede unirse a nosotros pero si lo desea eso es muy amable por su parte pero ahora tengo que irme au revoir ¿qué está pasando? ha habido un asesinato estamos interrogando a todo el mundo ¿cuál es su nombre? Nicole Colá bien es ella venga con nosotros por favor y esta es vamos hable Nicole Colá ajá la mujer con la que iba a reunirse creo que será dura de pelear señor ¿quiere que le afloje un poco la lengua? aún no su identificación por favor mi tarjeta de prensa un periodista típico ¿tiene algo contra los periodistas? solo contra la variedad mentirosa incordiante y me tomen todo pues entonces estoy en problemas es la asesina monsieur enciérrala antes de que nos mate a todos contrólese madame aquí se está llevando a cabo una investigación y nos estamos llevando también ¿de qué conocía a la víctima? contactó conmigo por mi periódico quería que nos reuniésemos ¿por qué? alguna sandez sobre el fin del mundo ¿por qué lo mató? no lo hice pero admite que estaba aquí ya estaba muerto cuando llegué irrumpí por la ventana del dormitorio la asesina todavía estaba aquí ¿y? luchamos allí en la cocina luego huyó bajando por la salida de incendios y la perdí hmm ciertamente hay signos de un forzajeo ¿inspector? oui bueno podemos hablarle un montón de cosas y tenemos que hacerlo porque no tenemos forma de salir de esta conversación si no tengo la matrícula del coche en el que escapó la asesina vaya ofrece usted mucha ayuda ¿está segura de que es periodista? ¿quiere la matrícula o no? muy bien 451 CAC 75 gracias ¿cómo ha sabido que Bernoni iba a reunirse conmigo? por su mensaje en el contestador la mujer con la que peleé era en realidad rubia la vecina dijo que tenía el pelo oscuro llevaba peluca que conveniente para usted esta es la peluca que llevaba la asesina me la quedaré como prueba ¿dónde la encontró? sobre el muro que hay detrás del apartamento oh ya veo que terrible es un montaje para culparla correcto inspector es la asesina la vi con mis propios ojos ¿tiene alguna idea de por qué le mataron? ninguna en absoluto quizá fue para evitar que hablase conmigo no todo el mundo valora tanto a los periodistas mademoiselle ¿puedo irme ya? no deje que se escape las pruebas son bastante claras la voy a poner bajo arresto mademoiselle y con esto pasaríamos a jugar otra vez con el señor Stuart pero bueno vamos a dejarlo aquí podría haber ido hablar con la novia del Vermont DC pero pero bueno no lo he hecho creo que da igual creo que lo único que podemos hacer es ir y decirle que está muerto así que no sé que se lo diga se lo diga a alguien que no sea yo supongo en cualquier caso vamos a dejarlo aquí el juego es un poco más largo que los anteriores son unas 8 o 9 horas fácil no sé no imagino que atascarme no me atascaré pero igual me pasa como aquí y tengo que dar un poco de vuelta para hacer alguno de los puzles y y bueno pues eso igual está más cerca de las 9 horas que de las 8 pero bueno cualquier caso vamos a dejarlo aquí nos vemos la semana que viene con más Broken Sword 3 y hasta entonces como siempre adiós ¡Gracias por ver el video! Gracias.